Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. Kies noventa y siete siete. Te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Buenas noches, ya estamos al aire en Más que arquitectura. Bienvenidos. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, es un gusto estar contigo, man de vuelta. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Ángel Sánchez. Fresco. Eso. Como lechuga. Fresco de regreso a Mérida. Viento. Excelente ciudad. Oye, Ángel Sánchez, pues vamos a entrar en tema y antes que nos vayamos metiendo y presentar al invitado el día de hoy, les platicamos que estamos en Facebook Live, estamos ya en el live streaming, nos pueden buscar como arroba más que arquitectura en Facebook. También estamos subiendo nuestros podcast en Spotify y tenemos el Instagram activo ahí, Ángel Sánchez, subiendo fotos artísticas y todo el show, ¿no? Toda la cosa, toda la cosa. Y bien, man, hoy tenemos como invitado especial al sociólogo Ricardo López Santillán, el secretario académico del CEPES de la UNAM, investigador titular también, ¿no? Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias. Hace tiempo que no me invitaban acá con ustedes, pero estoy... Encantados, encantados. Padrísimo, gracias Ángel, gracias Javier. Y bien, antes de meternos a los temas, platicar un poquito, ¿no? Esto que mencionas, Javier, de subir fotos artísticas y tal, bueno, va un poquito en relación con lo que pasó ayer. Ayer en la asamblea del Colegio Yucateco de Arquitectos, en el Palacio de la Música, este edificio que, pues bueno, todos los que estamos por el centro, nos llama la atención, ¿qué es esto del patio de la guitarra? ¿Qué es este edificio de piedra? ¿Esta novedad, no? Bueno, pues ayer hubo una plática muy interesante, los arquitectos que diseñaron el edificio, hubo una plática buenísima sobre el diseño y sobre el proceso con el que llegaron a este resultado, muchas felicidades y muchas gracias también al Colegio Yucateco de Arquitectos por haber organizado este súper evento de esta noche tan a gusto que pasamos ayer, ¿no? Que pudimos subir al rooftop, ver la catedral y ver un poquito nuestra ciudad desde otro punto de vista, ¿no? Lo cual siempre es importante estar cambiando de perspectivas. Y bueno, este es un edificio que aporta mucho al espacio público. El espacio público y el tema espacial es algo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Bien, Ricardo, ¿cómo vivimos a través del espacio? ¿Qué es la segregación socioespacial? Bueno, la segregación socioespacial es un proceso de asentamientos humanos que normalmente se caracteriza por ser un, tener un corte afinitario, es decir, normalmente, no es un asunto, no es nuevo, desde luego, pero normalmente tendemos a vivir y a transcurrir, dejar que nuestras vidas transcurran entre semejantes. Ok. Naturalmente, ¿no? Normalmente sucede así, aunque se hacen esfuerzos desde la política pública para que los espacios sean más de mezcla social y no tan afinitarios, es decir, imaginen que sucediera como en la Edad Media que habitamos una ciudad a partir de gremios, es decir, todos los herreros viviríamos en el mismo barrio, todos los talabarteros en otro y así sucesivamente. También las distinciones por clase social o bien, todavía cosas más dramáticas, ¿no? Como que la gente viva relegada por su condición social o por su condición étnica o por su práctica religiosa, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones son relativas a la segregación social. Por eso, insisto, la política pública debe estar orientada a crear, primeramente, espacios donde todos podamos convivir, esa es la importancia del espacio público, y también crear mezclas sociales, es decir, esta forma de habitar de una manera afinitaria, en realidad, lo que se, lo que está revelando es la incapacidad de ciertos grupos sociales a convivir con otros, o ahí, en medio. Es como la concepción, la concepción de que la diversidad es buena en todos los sentidos. En todos los sentidos, me parece que eso es uno de los, paradójicamente, es uno de los valores que despertó el mundo neoliberal, ¿no? Es decir, obligarnos a... Ellos quizás lo crearon como una estrategia de mercado para hacer un producto o un nicho de mercado específico. Que abarque más gente, ¿no? Sí, desde luego. Con productos o bienes o servicios muy específicos para distintos grupos de población, distintos grupos de consumidores. Entonces, ahora, paradójicamente, esto tiene un impacto sociopolítico bastante benéfico, porque al detectar que somos tan diversos, el mercado detecta que somos tan diversos y nos quiere vender como 33 yogurts diferentes, solamente por menos, y bueno, 150 variantes de automóvil, y no exagero, ¿no? Porque es lo que así está de diversificar ese mercado. Entonces, al detectar este tipo de especificidad de distintos grupos, pues también se hace una especie de égloga de la diferencia. Entonces, se considera, después de esos diagnósticos de mercado, por decirlo de alguna manera, o de esa identificación de los economistas y de los mercadólogos que somos tan distintos, pues que esto tiene un valor. Eso se rescata en la política, en la cultura, en lo social, como también para entender que al ser tan diferentes, eso es un privilegio, una ventaja. Y entonces se hacen también leyes para la diversidad, se aceptan conductas diversas, etcétera. Entonces, sí, efectivamente se empieza a considerar que la diferencia es un valor en todos los sentidos, no solamente en el mercado, sino también en lo político, en lo cultural. Ahora, Ricardo, aquí hay un punto interesante en el que nos gusta ser diferentes, nos gusta este tema de la diversidad, pero al mismo tiempo, como sociedad o como individuo, queremos pertenecer, pertenecer a los grupos. Entonces, ¿qué pasa con esta dualidad en la que queremos ser diferentes, pero también queremos pertenecer? Entonces, este comportamiento, ¿cómo ha sucedido a lo largo de los asentamientos humanos en la historia? Bueno, hay un sociólogo francés muy célebre que se da a la tarea de explicar todos estos mecanismos de distinción. Es decir, nosotros como grupo, de qué manera nos distinguimos de otros grupos. Y eso también vale para ciertos consumos culturales, para al momento de, y también habla del mercado de vivienda, este sociólogo Pierre Bourdieu, de cómo el mercado de vivienda también es el claro revelador de todas las estrategias que utilizamos para distinguirnos. Es decir, si somos papás jóvenes, entonces tendemos a vivir en una privada, si somos hipsters, vivimos en el centro. Estoy caricaturizando de una manera, pero de alguna manera es simplemente como para entrar en materia. Esta idea de distinguirnos, los señores mayores con dinero o viven en la campestre, o viven en la colonia México y sus alrededores. Entonces, de alguna manera nos podemos caracterizar por este sentido de distinciones. Y que al final de cuentas, cuando nos reagrupamos, pues es este comportamiento afinitario, de vamos a vivir entre semejantes. Correcto. Así es. Bueno, acá está interesante. Yo escucho, Ricardo, que hay veces que nosotros nos orientamos, bien dices el tema del consumo y el tema de los productos que hoy tenemos. Muchas veces es un tema de gusto. Pero cuando hablamos en términos de ciudad y de espacio, ya nos metemos en un tema que a veces toca el tema del precio de la tierra. No sé en qué momento de la historia, como bien mencionabas hace un momento, Ángel San, que decías, ¿desde qué momento estos asentamientos humanos sufren esta segregación como natural, no? Porque, pues antes yo creo que la infraestructura era una sola para un asentamiento humano y ahorita hemos estado, pues de alguna manera, ¿sabes qué? A estos les vamos a dar ciertos parques, a estos les vamos a dar cierta infraestructura, a estos les vamos a poner cerca este tipo de plazos, este tipo de infraestructura. Y de alguna manera ese precio que se rige, el tema de plusvalía, es el que a veces va a hacer o va a discernir el tipo de comprador o el tipo de persona que va a poder asentarse en esa zona, ¿no? Y de alguna manera el tema del sur de Mérida, si estamos hablando... Pero ahorita, antes de que menciones todo eso, yo creo que el tema del comprador es uno de los puntos importantes de la publicación que hace Ricardo. ¿Hace cuánto hiciste esta publicación, Ricardo? ¿Un mes? Muy reciente, hace un mes, que antes de empezar a dividir la ciudad, vamos a entender qué pasa con este anhelo del comprador del que hablas, man, y entender a qué vamos, ¿no? Cada vez que hacemos estas decisiones de compra y nos comportamos como mercado en un tema inmobiliario, en un tema de grupos sociales, en un tema de área de vivienda. Vamos a un corte, los dejamos en esta rola, Selección del Junior. Esto es One Wild Night de Bon Jovi y estamos de vuelta con ustedes. ¿Qué dicen los fans? Ah, están los chavos ahí. Sí, sí, sí. Hoy vengo de Papá Luchón. No, le decía que si quería que se podían quedar aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no quieres estropear tu programa, ni los acerques. Ah, pero andan ahí viendo un programa, ¿no? Hay saludos de José Luis Pérez de Maldo. Inge, saludos hasta la Ciudad de México. Qué bueno que nos sintonizas de nuevo a la hora del tráfico, además. Saludos especiales. Realmente eso puso, desde la Ciudad del Tráfico. Exacto, exactamente. Diana Rodríguez Martínez. Saludos, Diana. Benja M.V. Ah, Benja, estás escuchando. Vaya, qué milagro, Benja. Qué milagro. Estás desaparecido. Manuel Molina. Saludos, Manuel. Carlos Beniche. Saludos al Penichón. Hace mil años que no escuchaste. A mi mamá, saludos, mamá. ¿Algo llave? Pero esta rola. Gracias, gracias, David. Hace un montón. Es la selección novedosa del Junior. Es como cuando está en la primaria. Dos semanas de los castigados. Ahorita, no mencionamos la publicación. Disculpa, Ricardo. Vale la pena hacer hincapié que este periódico digital o revista digital, ¿cómo se llama? Porque nos están escuchando para... Yo lo señalaría, yo lo referiría como una plataforma digital que además tiene una revista. Ok. Que está permanentemente publicando información, infografías, y que una vez, con una periodicidad mensual, aparece la revista. Ok. Y la que viene es sobre los principales problemas de Mérida. Ajá. Viene sobre problemas del agua. ¿Se puede adquirir en versión impresa? Están pensando en lanzar la impresa. Ok. Pero por ahora, como no cuenta con los recursos suficientes, o los anunciantes suficientes, Ok. Como para tenerla en papel. Ok. Por ahora, es solo digital y se llama Metrópolimid. Ya. Y la coordina... La dirige David Montañeda. Seca ahí, David, en tu buscador Metrópolimid, y copia el link en el chat para que la puedan descargar. La última revista es la versión en la que Ricardo hace esta participación con esta publicación muy interesante. Ay, te rompí lo del norte y sur, porque es un super tema en la publicación. ¿Cómo es que un norte y un sur, en nuestro caso como Mérida, tienen cuestiones duras, no? Y es punto clave en la plática. Equipamiento urbano. Sí. Aunque yo, bueno, lo diré en su momento, en realidad no es el norte, es un triángulo en el noreste. Exacto. O sea, ahí también hay que... Porque si tú lo veas en un eje horizontal y dices, no, no es así tampoco. No, no es un triángulo en el noreste. Porque tiene zonas como Chuburná y lo que está de ese otro lado, que también es como el norte de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo ve uno... Pues no tiene la misma infraestructura, ni servicios, ni plazos comerciales, ni calidad de infraestructura nueva. Exacto. Ni el nivel de precios, ¿no? Claro. Es una parte... Ahorita que hablaban de, por ejemplo, de la vivienda y lo demás, igual podría ser interesante hablar de toda la construcción de los gustos y los anhelos, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta paradoja de que Mérida, que es la ciudad más segura del país, la gente se encierra en fraccionamientos. Ajá. O sea, esa idea securitaria, pues vale para Jalisco, para Michoacán, para Tamaulí, para... Claro, claro. Pero aquí, ¿por qué habría uno de copiar ese modelo? De hecho, aquí... Y sin embargo, es muy presente. De esta... Esta es una parte de tu escrito, ¿no? Que pones... Ah, del mercado. Ah, del mercado. Nada más, yo creo que sería bueno definir entonces cómo los migrantes y las clases sociales tienen que ver aquí, porque, pues, digo, siempre hay movimientos demográficos, pero a veces las ciudades se quedan sin flujos de fuera hacia adentro, y además de las clases sociales existentes, aparece algo nuevo con los migrantes y estos grupos, ¿no? Cuando los flujos son grandes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo eso también lo... Cuando me toque hablarlo, lo voy a cuestionar, porque yo no estoy tan seguro que las migraciones sean numerosas. Ok. Tan numerosas. Son muy visibles, porque son los que están ocupando ciertos espacios en la ciudad. Ajá. Pero eso no... Digamos, una golondrina no hace el verano. Ok. Yo tendría que esperar, o sea, hablando como sociólogo, yo tendría que esperar los datos del próximo censo de población y vivienda, para realmente precisar el saldo migratorio. Para no hablar sobre impresiones, o lo que podemos ver, o lo que más o menos sentimos. Exacto. Ok. Exacto, porque, bueno, numéricamente no creo que sea muy importante, porque, otra vez, ha reconfigurado un espacio de cuatro kilómetros a la redonda, no ha reconfigurado la ciudad completa. Bueno, por un lado, el norte del barrio de Santiago es otro ejemplo, pero también son solo unas calles. Pensando en las migraciones de los norteamericanos, unas cuantas casas en el litoral, en el Pechá, que por ahí, con canadienses y norteamericanos, en realidad no han hecho que sea un litoral anglo-sax. Claro. O sea, yo en eso sí tendría que... Hay algunos, pero no... Sí, sí, eso yo también, yo soy muy cauteloso, porque mientras no aparezcan los resultados del censo 2020, yo pienso que más bien nos estamos yendo con una impresión. Ok. Además, es típico de las ciudades medias, estos flujos de ida y vuelta, es decir, llega mucha gente, pero también mucha gente que vive en la ciudad se está yendo. Ok. Entonces, también uno se va con la finta, pero... Los números no mienten, ¿no? O sea... Hasta que los tengamos. Claro. Porque ahorita el último dato que tenemos es del 2015, ya bastante resagrado, por cierto. Sí. ¿Es tan complicado hacer censos tan... o sea... Es que son censos de... es que son censos casa por casa. Es muy caro. Y eso nos garantiza... Si quieres lo hablamos también al aire. Eso nos garantiza información más precisa. Un conteo, que se hace a cada periodo intermedio, es decir, a los cinco, nos da mucha información, pero es un conteo. No es preciso. No tan preciso porque no es casa por casa. Es una muestra... una muestra enorme, pero en términos estadísticos no es lo mismo una muestra que la población completa. 30 segundos. Bien. Gracias. Está padre tu pluma, Ricardo. Ah, gracias. Ese es de arquitecto. Gracias. Muy padre. De arquitecto. Tu pluma también está padre, ¿no? Gracias. También, también es de arquitecto. Sí. Pues sí, porque ese punto tan fino... Es para... Es para ideas finas. Sí. Y para sacar la escuadra y acharán. Así es, así es. Cinco segundos. No, el arquitecto es que no tiene plumas, es así de camarón. ¿Entras? Ya. Ya estamos de vuelta en Máscara Arquitectura y estamos con el sociólogo Ricardo López Antillán, tocando varios temas respecto a nuestra ciudad y nuestro país. Y antes les quiero mencionar que en Ángelo Arquitectónico estamos ubicados en Calle Líbano, esquina con Calle 29 de la Colonia México. Y ahorita tenemos en promoción tarjetas Banamex y Bancomer de 6 y 12 meses sin intereses. Chequen sus tarjetas, son participantes, visiten la sucursal Ángelo Grado Arquitectónico. Bueno, buenísimo, man. Y bien, de vuelta contigo, Ricardo. Platicábamos durante el corte sobre movimientos demográficos, migrantes y clases sociales, ¿no? A veces en una ciudad en la que ha tenido poco movimiento y después empieza a tener un flujo más importante de gente que viene a vivir acá, nos puede dejar la impresión de que la población va creciendo de manera desmedida, ¿no? A veces nos quedamos con estas ideas y tú mencionas que están los números, están los censos y que, bueno, eso como sociólogo da otra perspectiva, ¿no? Bueno, a este respecto lo primero que debo decir es que no es lo mismo que haya migrantes a que haya inversión inmobiliaria. Si vemos un sector inmobiliario bastante dinámico, eso se puede constatar fácilmente, sobre todo en el triángulo noreste de la ciudad, ahí se ve mucha actividad en la construcción. Además, la dimensión de las construcciones impacta porque hasta hace unos años, esto no lo veíamos en Mérida, esto parece relativamente nuevo, unos 6, 7 años que vemos edificios tan altos o centros comerciales de esas dimensiones. Entonces, eso en primera instancia nos haría suponer que está llegando mucha población. Pero el hecho de que estas construcciones se estén haciendo y existan, no necesariamente quiere decir que van a ser ocupadas, y menos que van a ser ocupadas al 100%. Yo a menudo comento en los ámbitos en los que me desenvuelvo, que una cosa es la cantidad de departamentos que se están construyendo y otra muy distinta es la cantidad de departamentos que se están ocupando. Claro. Entonces, si uno… ¿Qué ventaja hay en esta situación más o menos para entender esta oferta, gran oferta que hay de producto inmobiliario en la ciudad y lo que se está ocupando? No tengo el dato exacto. He hecho un cálculo, mis colegas dirían como de cifras alegres. Yo creo que la ocupación está apenas arriba del 50%, y no solamente de apartamentos, sino también de locales comerciales en las plazas. Bien. Eso lo podemos constatar fácilmente. Si uno hace lo que decimos investigación de campo, es decir, que permanentemente está yendo a las zonas a revisar, bueno, uno no va a tocar puerta por puerta, pero una estrategia relativamente simple es pasar por las noches cuando las luces están encendidas. Claro. Dime cuántos edificios ves con todas las luces encendidas. Claro, casi ninguno. ¿Y cuántas plazas comerciales ves con todos los locales ocupados? Muy pocas. Y extrañamente pese a esa sobreoferta. Hay un optimismo exagerado, ¿no? Además, en el ánimo de hacer estos espacios y de hacer más casas y de hacer... Yo creo que hay gente que hace geografía económica, que hace estudios muy interesantes, y son flujos de capital a final de cuentas. Entonces, cuando el capital, es decir, el gran inversionista, no se siente seguro en el ámbito de las finanzas, es decir, en la bolsa de valores, que no se siente seguro en otro tipo de inversión productiva, normalmente se refugia en el inmobiliario. Ok. ¿Por qué? Es seguro. Porque la tierra nunca pierde su valor. Bien. Porque también están esperando los megaproyectos que se vienen para el sureste. Claro. Y en esos megaproyectos... Hay especulación. ...pues están esperando que se puedan ocupar esos espacios ahora disponibles. Claro. ¿Por qué no les bajan el precio? Cuando hay sobreoferta, una lógica elemental de mercado es, si hay sobreoferta... Bajan mis precios. ...pues bajan los precios. Pero no se hace. No están bajando. Ok. Ahora también hay... Me imagino que los inversionistas inmobiliarios están esperando, además de estos megaproyectos, la mudanza de la Semarnat o de alguna secretaría de Estado. Que trae un flujo importante de gente al Estado y a la ciudad. Además, un staff de empleados públicos bien pagados, porque los empleados federales normalmente tienen buen nivel de ingresos y son los que podrían vivir en este tipo de oferta inmobiliaria. Entonces, esto todavía se los planteo más que como una tesis, como una hipótesis. Lo que sí podemos constatar es la cantidad de espacios disponibles. Así es. Lo que no sabemos es quién los va a ocupar. Claro. Y ustedes se pueden dar cuenta que muchos de estos espacios están por encima de la capacidad adquisitiva de un empleado, digamos, con sueldo local. Ok. Sí. Bueno, realmente yo creo, igual no tengo datos muy certeros, pero yo creo que el tema de la especulación inmobiliaria funciona a medida en la que tienes el espacio disponible para ocupar, ¿no? O sea, no podemos esperar que hay una migración importante y que tengamos la capacidad como ciudad de refugiar o de recibir a toda esta gente. Si no tenemos los espacios construidos y no tenemos la infraestructura disponible para ellos, ¿no? Y claramente los medios financieros para la adquisición, porque aunque son viviendas y lugares con poder adquisitivo medio alto, existen planes de financiamiento muy importantes que están dando ahorita y que antes posiblemente no se daban, ¿no? Digo, inclusive los mismos bancos estaban limitados hasta hace unos años, ¿no?, a dar este tipo de apoyos, ¿no?, o aportaciones. Ciertamente algo que dinamiza el mercado inmobiliario es la disponibilidad de crédito. Así es. Llámese el crédito social a través de instituciones de gobierno, Infonavit, Foviste, pero desde luego el de la banca comercial. Y ciertamente esto dinamiza el mercado inmobiliario. Y ahora, hablando de mercado y este anhelo de compra y esta situación en la que se adquieren créditos, como mencionas, Javier, dices en esta última publicación, Ricardo, en la actualidad la segregación está alimentada por el mercado. Esa abstracción que incluye dinámicas de compra-venta de inmuebles, precios del suelo, jugosos negocios de las inmobiliarias y a los constructores de vivienda que empujan grandes proyectos y generan un mercado de anhelos. ¿Qué es esta cuestión del mercado de anhelos, Ricardo? ¿Dónde queremos vivir? O más bien, ¿dónde deseamos vivir? Yo dispongo de un capital que asciende a 3 pesos con 50 centavos. ¿Por qué tengo el anhelo de vivir en una casa que me cuesta 6 pesos con 50 centavos? ¿Dónde, digamos, puedo lograr cumplir mi anhelo? Pues a través del crédito. Este mercado de anhelos, de alguna manera, tiene que ver con los gustos. Tiene que ver con los patrones de consumo, a veces no necesariamente con la capacidad de gasto, justamente porque tenemos el complemento del crédito, que por cierto, hay que ser muy cuidadosos porque cuando uno compra una casa a crédito, termina pagando casa y media. Bien. Eso también, y no necesariamente al momento de venderla, uno la puede vender al precio, con el sobreprecio que pagó por los servicios financieros, es decir, por intereses. Entonces, en ese sentido, sí es importante la cautela. Ahora, ¿por qué en cuanto a los anhelos? Si ustedes se dan cuenta de la oferta actual de vivienda, pues son apartamentos, algunos de dos pisos, estos que tienen derecho de vista, así llamado el derecho de vista, mientras más alto vivas, pues no va a haber quien se interponga en tu visión de la amplitud. Y tienes el famoso rooftop a todo dar. Exactamente, puedes ver, y si es al norte de la ciudad, en una de esas, vives en un piso alto y casi alcanzas a ver el litoral. Claro. Tienes derecho de vista, eso también cuesta. Y otros anhelos como las cazaclub, las instalaciones deportivas, los jardines, y esta oferta tiene también sus versiones. Tiene desde la gama alta, en los, normalmente, en cierto tipo de privadas, acompañadas de club de golf, por ejemplo, y tiene también sus versiones, digamos, más modestas, que tienen jardines, espacios comunes, que no espacios públicos, eso tengo que ser muy enfático. Son espacios verdes privados, es distinto al espacio público, completamente, claro. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, en la privada, como dicen, en los fraccionamientos de esta naturaleza, pues, a final de cuentas, hay un reglamento de condóminos y todos los, digamos, no es un espacio utilizable o aprovechable por la población, solamente por los residentes. Por algunos, sí. Por algunos, entonces, eso también, bueno, pues, es otra cosa que tiene que ver con los anhelos, ¿no? La propuesta inmobiliaria... Es aspiracional. En muchos sentidos, sí. Es decir, ¿por qué voy a tener un auto que gasta poca gasolina si puedo tener uno... Que gasta mucho, pero me alcanza de todos, ¿no? Ocho cilindros y muy veloz y con un motor muy potente. Algo muy similar ocurre, aunque no me lo pueda pagar, aunque cada vez que voy a cargar gasolina no le ponga más de 200 pesos. Claro. Es un poco la misma lógica en el mercado de vivienda, es decir, ¿dónde quiero vivir y entre quiénes quiero vivir? Claro. Por eso está la cuestión de la segregación. O gente que tenga el mismo anhelo que yo, ¿no? Sí. O yo, aunque tenga menos ingresos, me pueda colar, digamos, entre aquellos que tienen un mayor nivel de ingresos y que se lo pueden pagar con menos angustias financieras. Esas cosas son asuntos de elección que deben de ser muy racionales y que extrañamente, por eso digo mercado de anhelos, ¿no? Porque el deseo puede más... Se pasa en ese deseo. El deseo puede más que la capacidad adquisitiva. Correcto. O sea, mi deseo está normalmente por encima de lo que me puedo pagar. Claro. Es el mercado aspiracional. Así es, efectivamente. Vamos a quedarnos con esta idea. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Ya ni hablé de los migrantes. ¿Perdón? Ya ni hablé de los migrantes. Ya me fui por... No, no, buenísimo, buenísimo. Está muy bien. Que el tema de los migrantes no estaría de más volverlo a comentar antes de dietización, ¿no? Sí. Por el tema de la religión y cultura es un tema bien interesante para tocar, ¿no? Porque pues Mérida es una ciudad que sigue y se ha formado siempre por un tema... ¿De una transmisión completa? No, como cultural muy fuerte. Ahorita lo vemos en las marchas que hay y la chingada, ¿no? Se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno. ¿Seguimos con este? Bueno, ustedes den la pausa. Solo es ayuda. No, realmente podemos tocar estos temas ya ahorita, pero si queremos aclarar algún punto y no brincarnos los... No, yo creo que vamos con este rollo de Mérida, espacio privilegiado junto a sus municipios colindantes. Entonces, ya que nos metamos a Mérida, ya empezamos a hablar de Mérida como norte y sur y estas secciones. En esas mismas secciones, tú mencionas también el tema del área verde. Ah, bueno, antes de eso, porque bueno, se va a tocar este rollo de norte y sur, la parte un poco más dura, la parte un poco más privilegiada, con mejor infraestructura y mejores condiciones de vida. A veces podríamos pensarlo así. Pero de todo este análisis o diagnóstico que tú haces, Ricardo, sucede una cuestión que como ciudadanos, como gente, podemos coincidir en un montón de puntos y ser ciudadanos en un montón de puntos parejos, y creo que eso vale la pena mucho rescatar, ¿no? Sí, sí. Y luego lo del área verde. Fundamental. Fundamental. ¿Qué hay de que en sí, bueno, yo soy creyente de que la gente no va... O sea, la naturaleza del ser humano no es mezclarse con todas las clases, ni con todos los tipos, ni con todos los gustos, ¿no? Naturalmente, sin meter el tema en la vivienda, vamos a hablar de aeropuertos, mi tarjeta me permite entrar a tal lugar, pudiera quedarme afuera, sí, claro, sí. Pero ¿por qué yo me voy a meter a un lugar, sí? ¿Sabes por qué yo me meto a ese lugar? ¿Por qué es más valiente? Si compras afuera... Claro, que ya lo pagaste, al fin y al cabo, si me explico, pero bueno. Ah, esa segregación es un ejemplo perfecto de la naturaleza, ¿no?, de las personas. Estamos de regreso al aire con el sociólogo Ricardo López Santillán, platicando de varios temas sobre el espacio público, sobre la segregación de nuestra ciudad de Mérida y nuestro país. Pero antes les voy a mencionar que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Correcto, Amar. Y bien, como decíamos hace un momento, Ricardo, bueno, Mérida es un espacio... Bueno, está en tu escrito, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los inexpertos, precisamente. Mérida es un espacio privilegiado junto a sus municipios colindantes. Hay una situación muy contrastante con los municipios del Estado, Ricardo. ¿Qué ocasiona esto, a manera social, a manera de segregación socioespacial? Yo en algunas de mis publicaciones lo he puesto en términos un poco rudos. Sí. Yo siempre he señalado que, desde luego, que Mérida tiene una situación de privilegio. Hay muchos indicadores para señalarlo de esa forma. Incluso las publicaciones del Gabinete de Comunicación Estratégica, que siempre ponen a Mérida como una de las ciudades con mayor calidad de vida, siempre están en los primeros lugares Mérida, Saltillo, Querétaro, Salud y Potosí, Aguascalientes. Varias veces le ha tocado a Mérida ser primer lugar, otras veces la Cruz Azulea y se queda en segundo. Cruz Azulea. Pero normalmente siempre está súper bien rankeada. Ok. Entonces, sin embargo, esto no es, digamos, gratuito. Mérida tiene una gran reserva de mano de obra barata en los municipios colindantes. El mejor ejemplo de todo esto es Canasín. Ok. La ciudad dormitorio. No sé si les queda claro que Canasín es la segunda ciudad más importante de Yucatán. Y a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? No, porque creemos que es Mérida, pero no no es Mérida, es otro municipio, otra ciudad. Sí. Entonces, tiene más población que Tizemín. Tiene más población que Valladolid. Entonces, pues Canasín, aquí a la vuelta, a la salida del periférico, es la segunda ciudad más importante de Mérida. Y normalmente se considera Mérida. Sí, es un pariente pobre. Es el refugio de toda la población. Muchos mal pagados, muchos porque no encontraron suelo barato y vivienda barata, entonces terminan viviendo en Canasín. No es muy diferente tampoco la situación de Humán y todo el corredor que conecta saliendo del aeropuerto en dirección a la cabecera municipal. Hay también muchos fraccionamientos de vivienda económica, incluso algunas cuestiones de colindancia, porque sea ni qué decir de UQ, incluso con Canasín. Entonces, tantos fraccionamientos que se desarrollan en esas zonas del Estado, Ricardo, ¿a qué mercado obedecen? Si hablamos, bueno, para entender qué flujos de gente hay hacia el Estado, qué tipo de migrantes tenemos, qué gente va, qué gente viene. Bueno, eso va, yo les puedo hablar del caso de Canasín y luego les hablo de la ciudad. Canasín porque lo exploré detenidamente, hace algunos años empecé con esta cuestión y era muy evidente que Canasín era también refugio de mucha población del interior del Estado que venía a trabajar a Mérida a estos empleos mal pagados, digamos, dependientes de tiendas, de farmacia, etcétera, que tenían que hacer recorridos de Canasín a la ciudad, a veces con transporte público que, como todos sabemos, pues no cumple con las expectativas de los usuarios, un montón de cuestiones. Entonces, había como un claro, digamos, una ocupación clara de gente de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, y del interior del Estado de Yucatán, Campeche, desde luego. Bien. Sobre todo población de ingresos bajos, que estaban en condiciones de comprar casas, que no tenían muy claro la cuestión de los terrenos, de la certeza patrimonial, porque se habían vendido dos o tres veces los mismos terrenos, y sin embargo ya le habían echado construcción arriba, y entonces el terreno tenía como dos dueños y el que construyó era el tercero del mismo predio, ¿no? Entonces había falta de certeza patrimonial, pero eso también pasaba, y pasa desde luego, por la cuestión de que se trata de suelo barato. Estamos hablando de casas entre 300 o 500 mil pesos, más que de interés social, lo que se llama vivienda masiva, los pequeños cuadritos, los bloquecitos de vivienda. Los pies de casa, ¿no? Todo esto. ¿Esto qué ocasiona en el tejido social? ¿Qué problemas nos deja? Bueno, era muy interesante el caso de Canazín, porque yo lo que descubrí es que la gente que vivía en Canazín también se sentía cómoda, porque era más como vivir en el pueblo. Ok. Entonces toda la gente que venía del interior del Estado, que por alguna razón financiera no podía pagarse una casa dentro de Mérida, y pues tenía que comprar afuera de Mérida, en el espacio, digamos, en el reservorio de la población mal pagada que es Canazín, a final de cuentas había como mucha más vida asociativa de lo que uno pudiera imaginar. O sea, más que ser la antesala del purgatorio, era un espacio donde se podía seguir reconstruyendo y resignificando una vida de un pasado pueblerino reciente. Sin cambiar tanto los paradigmas y sus costumbres. O sea, de ir al mercado, de ir a la iglesia, de que había vendimia en la calle, y falta de dotación de servicios, como es en todas las ciudades pequeñas. Actividades de traspatio. También, en algunos casos. Claro. Sobre todo en el pueblo, no en estas casitas, porque hay que hacer la distinción entre las casitas de vivienda masiva y el pueblo que todavía tiene la casa con su solar. Ok. Pero en las casas donde hay solar y la familia reparte un pedazo del terreno, del terreno para el hijo, para la hija, etc. Entonces, ahí sí, todavía la vida muy de pueblo. Pero como sucede también en todas las comisarías alrededor de Mérida. Sí. Entonces, bueno, ese es un caso específico que está naciendo. Se parece bastante a Humán. Pero hay otros espacios que también son destino, digamos, de lugares de vivienda de población de muy bajos salarios, y me refiero a las comisarías ejidales. Y aún cuando hay toda esta presión por la compra de terrenos baratos, aún en toda esta franja entre Citiá, Cholul, vamos a decir, Chichi Suárez, que es ahí donde se hace ese movimiento también de mercado, donde se están construyendo edificios muy grandes, centros comerciales muy grandes, por lo menos en este arco, algunos fraccionamientos y demás, por la disponibilidad de tierra barata. Así de sencillo. Ahora, la otra parte que me preguntabas, con respecto a otro tipo de migraciones, vamos a hablar de las migraciones de Mérida, y estas que aparentemente son muy visibles, como la gente que viene de Sinaloa, de Monterrey, de Tijuana, de la Ciudad de México. Que venían muchos guaches, ¿no? Sí, Ciudad de México, Morelia y demás. Yo en esto sí soy más cauteloso, porque el hecho de que sean visibles, porque traen placas de otro estado, porque traen un auto veloz, porque compran, claro, si venden su casa de 6 millones de pesos en Ciudad de México, que no es una casa tampoco para, o sea, de clase media, pues, si llegan con 6 millones de pesos aquí a Mérida, y bueno, pedazo de casa que se compran. Por eso consideramos, y bueno, los apartamentos estos con amenidades y demás, por eso pensamos que es una migración muy fuerte y muy importante. Yo, en este sentido, soy muy escéptico, yo tendría que ver el próximo censo de población de vivienda, entonces hay que esperarse al 2020, a que se levante la información. El hecho de que sean visibles no quiere decir que sean muchos. El hecho de que un migrante regio venga igual con la chequera abierta no quiere decir que sea todo Garza García que se vino a vivir a la franja de Temozón, como si fuera su nuevo Garza García. Bueno, yo soy muy escéptico, el hecho de que estén ahí, de que compren, de que sean visibles por muchas razones, no quiere decir que... Que así sean las cosas. Nos esperaremos al nuevo censo, ¿no? Para que puedan los sociólogos como decían. Está muy claro el comentario que hiciste, Ricardo, de decir, bueno, una cosa es que realmente venga la gente a vivir y ocupar la vivienda, y otra cosa es que haya inversión inmobiliaria de fuera. Así es. Yo puedo venir y comprar tres departamentos, cuatro casas, dos hectáreas de terreno, y tener una casa que uso dos veces al año en Mérida, y sigo viviendo en Monterrey. Así es. Sí, eso me parece que también son cosas... El trabajo típico de sociólogo, de geógrafo, esas cosas... Tenemos que armar equipos de investigación más amplios como para conocer más a detalle estas situaciones. Entonces, sí hay mucha segunda residencia. De hecho, debo decirlo, si uno se pone a ver los... ¿Cómo se llama? Los planes de trabajo, los planes... ¿El Plan Municipal de Desarrollo Urbano? No, eran a nivel gubernatura. Ok. Desde Patricio Patrón hasta la actualidad se ha promovido insidiosamente a Mérida como un lugar de posible segunda residencia. Y entonces, bueno, pues... Eso ocasiona algunos vacíos, ¿no? Vamos a quedarnos con esa idea, nos vamos con una rola, selección miolocochona del Junior, esto es God is a Dancer, de Tiesto. Vamos a bailar y regresamos después del corte. Así promueven la ciudad, como segunda vivienda. La promueven de muchas maneras. ¿Qué crees que fue esto de la ciudad de La Paz? O sea, es poner a Mérida en un escenario más cosmopolita, porque en los planes de... Me quiero acordar cómo se llaman, porque tienen un nombre oficial. O sea, que presentó Patricio así su plan de desarrollo de su sexenio. De las acciones, de no sé qué. La tía Ivonne, Rolando Zapata. Y ahora vi la que, como tiene esa, digamos, ese background medio empresarial. Bueno, no background, medio empresarial, empresarial, claramente. Ha sido como una manera de traer recursos a la ciudad, promover fuertemente a Mérida como destino turístico, pero desde los planes oficiales del gobierno. O sea, están publicados en los planes de desarrollo de Vila. Pero una cosa es como verlo de manera turística, que está clarísimo, y otra como... Las dos están ahí. Como destino de segunda residencia. Las actividades se van uniendo, se van ligando. El tema turístico, el tema de reindustrialización, el tema de... ¿No le sorprenda que esta se vuelva, no sé si decirlo a la... ¿No le sorprenda que esta se vuelva una ciudad de viejitos, de jubilados? ¿Ah, sí? Claramente. Ah, bueno, de hecho, algunas personas han platicado sobre eso aquí, preocupadas, sobre, por ejemplo, los gringos que he platicado, los gringos americanos o canadienses que compran en el centro o en la costa, y que no le van a dar nada a sus hijos de las propiedades que tienen aquí. ¿Qué va a pasar con eso, no? Buen punto, ¿qué va a pasar? Bueno, pero no solo ellos, porque difícilmente pueden heredar la propiedad a través de un fideicomiso. Porque ellos, por su calidad migratoria, compran a través de fideicomisos, no compran como propietario individual. No, y las generaciones más jóvenes de otros países no quieren venir a Mérida a vivir. O sea, dices, oye, hay un montón de opciones en el mundo hoy en día. Claro, Mérida está posicionado tal como estamos hablando, pero la realidad es que en comparación con muchas otras ciudades, la calidad de vida o la calidad de la infraestructura, los sueldos, el sector empresa, pues es otro. No, no, o sea, de los jóvenes extranjeros que vienen y que uno puede detectar, además de que son poquísimos, son gente bien bohemia. O sea, bien bohemia. Sí. Ni siquiera me queda claro. He ubicado en el centro gente que pone negocios, un belga que pone una crepería, un francés que pone un restaurancito. Vegano, una cosa así. Exacto. Oye, que te ríes. Pero no es algo así como que una proyección de negocios así como de, son bien gente bohemia que está huyendo del estrés de vivir en el primer mundo. Claro. Tampoco son muy numerosos, pero los que siguen, prepárense para la ola de viejitos de todo el país que van a jubilarse en Mérida, o que vienen a jubilarse. O sea, que una vez jubilados, lo que te decía, venden su casa de 6 millones de pesos en el DF, o en Interrey o en Guadalajara. Sí, claro. Y bueno, quizás no se compren un pedazo de casa de 6 millones de pesos. Pero con 4 te alcanza una casa, seguramente mucho más grande de la que tenían allá. Se compran una casa de 3, y eso yo lo, yo vivo en Cholul, yo lo he visto en Cholul. Se compran una casa de 3 millones de pesos en Cholul, y tienen 3 para administrar su vejez. Ok. Aunque tengan una pensión pedora. El surplus es lo que obtuvieron de ganancia de lo que se compraron aquí y lo que vendieron allá. Ok. Y con eso siguen llevando un tren de vida. Y ya se es manejo. Pero más apacible. Yo en Cholul lo veo de amadres. Ya. Estos viejitos que se vienen a jubilar acá. Y en esta idea de una casa campirada, no descarto que también son los que compran estos departamentos. Pues también, pero a veces que los compran, no quiere decir que los vivan, los compran nada más como modelo de negocio para rentar al sector estudiantil, que hay muchísimo flujo aquí en la ciudad, ¿no? O como segunda residencia, ¿no? Ajá. Digo, esas cosas están por verse, las vamos a ver en 2, 3 años, se van a hacer mucho más evidentes. Ok. Y con información del censo, ya vamos a tener muy clara. Bueno, de hecho, la pregunta conclusión, además de cerrar con este rollo de ¿dónde podemos coincidir como ciudadanos? Y lo del área verde por habitante, ahora sí nos da tiempo. ¿Hacia dónde va Yucatán con todo esto? ¿Qué hay de que las ciudades en donde existe mayor segregación, son ciudades en donde la política pública es más limitante o carece más de apoyar a la infraestructura? ¿Sí me explico? Sí, yo creo un poco chica. Una ciudad bien planeada y bien construida es mejor equilibrada socialmente. Las ciudades que no nos entregan nada y que todos lo construyen la iniciativa privada, pues, etc. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura para este cierre de programa con el sociólogo Ricardo López Santillán para lo que nos sacan de sintonizar igual en Facebook Live. Tranquilo, man, no despedaces la cabina, por favor. Y bien, Ricardo, estamos platicando. Vemos situaciones precarias, situaciones de poco balance entre el desarrollo de la ciudad, de los municipios, pero siempre como ciudadanos podemos encontrar algunos puntos, algunas actividades en las que todos podemos convivir, ¿no? Y hacer de la ciudad un mejor espacio, menos agregado. ¿Cuáles son estas? ¿Qué debemos hacer? Bueno, me parece que es fundamental la participación del ayuntamiento y del gobierno del Estado, sobre todo la promoción de espacios públicos, y no solamente para eventos así de fuegos artificiales, rebumbantes con artistas de primerísimo nivel que se vuelve una suerte de... O sea, no es para que venga Ricky Martin, eso no es hacer espacio público, ¿no? Pero es eso, efectivamente. El espacio público no es para ir a ver a Ricky Martin, el espacio público es para recrearse, pasar tiempo de ocio. O sea, cruzamos todos los días caminando, yendo a la chamba. ¿Cuál es, digamos, el warning? Gracias. Una ciudad, por ejemplo, en la que la vida de sus habitantes solo transcurre dentro del fraccionamiento, en los espacios de amenidades, en la casa club, de la privada, es una ciudad que es absolutamente segregada, y hay ejemplos infames de segregación, Chicago, Johannesburgo, no son un modelo de ciudad viable, son un modelo de ciudad que a final de cuentas genera demasiada violencia, demasiada confrontación por las diferencias sociales. Esto lo resuelve el espacio público en buena medida. Si en vez de salir, si en vez de quedarnos en la casa club y en el espacio de la privada, vamos al espacio público, caminamos por las calles, vamos a los parques, disfrutamos los paseos verdes que, por fortuna, se han implementado. Si insistimos sobre la pertinencia de más parques, se quedó en el tintero uno en el que colaboró la UNAM y la GUARI, y que le echamos muchas ganas, que es el gran parque de La Plancha, ahí está un pulmón verde en medio de la ciudad. Se quedó cargando, ¿no? Se quedó renderizando esa situación. Sí, había un plan maestro que se ha quedado guardado en el archivo. En todo caso, no quiero hacer una apología de ese proyecto, lo que quiero hacer es una apología del espacio público. Sí. Y una apología de la participación de la gente, ¿no? De esta idea cívica de recuperar la ciudad que nos pertenece, la plaza principal, las áreas verdes, los parques, los jardines. Me parece que eso es uno también de los grandes atractivos que tiene Mérida. Sin embargo, a mi juicio, lo ha concentrado más en las zonas centro y poniente de la ciudad. Correcto. Esos espacios públicos vitales están sobre todo aquí, en estos alrededores, y están más hacia el poniente de la ciudad. Yo creo que estos espacios deberían existir incluso en las comisarías. Yo que vi una comisaría, me llama mucho la atención que el único espacio público es donde está la iglesia. El atrio, ¿no? Sí, y eso es, digamos, ahí donde se lleva a cabo la corrida y demás. Obviamente es un espacio que nos pertenece a todos y que disfrutamos. Y que, sin embargo, me parece que para estas comisarías que ya han crecido tanto, pues ya también no deberían de tener solo un espacio público, que es la plaza principal, ¿no? Yo creo que los que vimos a la orilla de la comisaría, o ya pegados a la subcomisaría, pues ya también nos merecemos un parque cerca, ¿no? Sobre todo aquellos que hemos decidido no vivir en privadas y en fraccionamientos, sino que hemos decidido vivir en cancha abierta. Así es. Antes de que se nos acabe el tiempo, Ricardo, el tema del área verde por habitante, ¿cómo estamos en Mérida con este punto? Estaba viendo una cosa bien interesante. Justamente en el triángulo noreste de la ciudad es donde más área verde hay per cápita. No me acuerdo de la cifra, la estaba viendo en la mañana. Hay espacios como el centro que no tienen ya verdor, los centros de patio, no me acuerdo cómo se llaman, que tenían árboles. El centro trágicamente se ha desarborizado. El sur también se ha desarborizado. Entonces, pues es tristísimo porque una ciudad tropical que empieza a perder el verdor, pues es como dispararse en la pierna, ¿no? Y más con este clima. Pues desde luego, simplemente la atenuante, no solamente de contaminación, sino térmica, que implica la arborización. Ahí sí, error garrafal, regaño muy enérgico a los yucatecos que tumbaron su mata ahí que estaba en el patio y que le echaron cemento o adocreto, ¿no? Así es. Error garrafal, ¿no? En una ciudad con estas condiciones climáticas desarborizares, este, pues, bueno. Va contra nosotros mismos. Absolutamente. Correcto. Si podemos definir con estas cuestiones, Ricardo, ¿hacia dónde va nuestro Estado, hacia dónde va nuestra ciudad con este tema de la segregación socioespacial? ¿Cuál sería este... Pues yo creo que el Estado y sobre todo la ciudad están en una disyuntiva bien interesante. Estamos en el momento en que todavía Mérida es una de las ciudades con mayor calidad de vida del país. Eso es fundamental y eso debe ser nuestro, digamos, mantener eso debe ser nuestro anhelo, nuestra obligación. Esta disyuntiva nos puede llevar, si tomamos las decisiones equivocadas y a dejar que el mercado defina lo que va a ser la ciudad del futuro, entonces ya la fastidiamos. Porque entonces va a ser una ciudad de fraccionamientos, una ciudad desarborizada, una ciudad de centros comerciales, vamos a perder mucho de calidad de vida, mucha de la calidad de vida que nos... ¿Que estamos promoviendo? Pues es la que teníamos y que nos trajo acá, ¿no? Y la que queremos que se mantenga. Claro. Y la que... De la cual nos tenemos que enorgullecer todos los que vivimos aquí. Ahora, realmente por las condiciones del mercado, por la oferta inmobiliaria, por la presión de los centros comerciales, por el cambio de usos de suelos, ¿estamos realmente dispuestos a perderla? Yo espero que el gobierno tome cartas en el asunto. En la escala... Y que como ciudadanos lo cuidamos también, ¿no? Pero desde luego... Porque si no lo reclamamos, bueno... Eso es un asunto muy importante. Si la gente vuelve al espacio público y exige que haya espacio público, pues eso se revitaliza. Pero si la gente se encierra en su casa o en su gueto, pues eso no se revitaliza. Claro. Entonces también es un asunto de cultura cívica. Y aquí en Yucatán, y particularmente en Mérida, hay mucha cultura cívica. Ahora, esperemos que el mercado, sobre todo el mercado inmobiliario, no nos haga perderla. Bueno, así es. Buenísimo. Ricardo, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias. Juan. Así es, Ángel San. Por hoy es todo. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Ángulo Oro Arquitectónico, a Jefe Sevilla, a la revista Landum y a Aquaprint, que nos apoya aquí con las agüitas. Aprovecho el anuncio para Aquaprint. Aquaprint le pone el nombre corporativo a las botellas de agua. Si ustedes quieren regalarle agua, le quieren regalar vitalidad a sus clientes con el nombre corporativo de su empresa, pues llamen a Aquaprint, ¿verdad? Así es. Gracias a todos ellos por hacer posible el espacio. Aquí es 97.7 por todo el apoyo que recibimos. Al Junior, a David, que está en los controles. Sí, una vez más, Ricardo López, sociólogo, está con nosotros el día de hoy. Y ya saben, pueden ver el podcast y lo pueden escuchar en Spotify. No se les pierda. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Pues sí, ¿verdad? No, lo que falta decir, que ya nos estaba sacando el Junior, con ese tema del espacio público, la NAOC Mayab, la Escuela de Arquitectura, organiza el ciclo de conferencias. Este mismo viernes, 11 de octubre, el nombre de las conferencias es El Espacio Público. Comienza a las 9 horas de la mañana y vienen arquitectos locales, bueno, como Edgardo Bolio, experto en el tema, ¿no?, del desarrollo de la ciudad. Viene Ernesto Betancur de la Ciudad de México, viene Natalia Corral de Ecuador, Guillermo Vázquez de España, y bueno, solo tienen que meter, pusiste el link ahí, me parece, en la página, ¿no?, para que puedan meterse, inscribirse a las conferencias y van a aprovecharlas, ¿no?, y ver qué está pasando con el espacio público en las ciudades, y ver cómo podemos aprovechar eso en Mérida, ¿no?, y bueno, a todos los patrocinadores que aprovechen este espacio, que aprovechen el espacio intangible para todas las empresas relacionadas con la construcción, con el diseño, con el arte, estamos disponibles. El correo, comunicación, arroba más arquitectura, para todos, ¿no? Y tenemos tres saludos finales. Ah, bueno. A Samantha Ea. A Sam, sí, la novia, el penichón, claro. Ah, claro. Osnaya. Al chisto. Al chisto. Y Mati González, saludos desde Argentina. Mati, saludos, gracias por sintonizar, como siempre, gracias. Hasta la próxima. Saludos a la banda. Los Inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7. KISS 97.7. KISS 97.7. KISS 98.7. Gracias.